Seguimos en este programa de 8 más en Salamanca, muy especial, conociendo diferentes historias iniciativas y vamos a conocer ahora una familia muy viajera. Ellos son Ana y Manuel, ya están con nosotros. Gracias chicos por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Aunque nos falta Pablo y Daniel también que componen esta familia viajera que se traslada a las redes sociales también a través de ese blog Mi Familia Viajera y también a ese último libro que habéis publicado de rutas o excursiones con niños por Castilla y León, porque vosotros todas las excursiones que vamos viendo en vuestra página web las hacéis en familia. Las hacemos los cuatro juntos y buscamos rutas que podamos hacer en familia y sencillas. Contándoos un poco cómo comenzó todo esto, porque hay mucha gente que piensa que en el momento que uno tiene hijos ya no puede viajar y nada más lejos de la realidad, además vemos vuestro ejemplo. Yo no sé si antes de tener a los peques seréis muy viajeros. Antes de conocernos ya viajábamos por separado cada uno y cuando nos conocimos seguimos viajando y a la raíz de tener los niños quisimos continuar, pero nos encontramos con el problema de que ese tópico de que con niños no se puede viajar también existe a nivel turístico. Cuando nos acercábamos a sitios a preguntar, pues, ¿qué podemos hacer con los niños? Uy, con niños tan pequeños no se puede hacer nada. Dar un paseo por la ciudad y que entrar a comer un helado. Y, claro, nosotros nos gustaba hacer, pues, rutas de senderismo o actividades de ocio y tiempo libre con los niños. Y sí que vimos que en otros países, por ejemplo, en el sur de Francia, que vamos mucho, sí que está contemplado este turismo familiar, pero que en nuestra comunidad no está casi nada contemplado. Entonces, bueno, eso fue lo que nos impulsó, pues, a comenzar con el blog y a dar a conocer que se puede salir con los niños y seguir con la vida de antes e incluso enriquecerla, porque da un nuevo punto de vista a estas excursiones y te hacen disfrutar de cosas por las que antes ni te fijabas. ¿Qué os dice la gente? Porque imagino que esto también rompa muchos tabúes a personas que tienen esa idea preconcebida también de, uff, ahora que aumento mi familia ya no puedo salir tanto a hacer rutas con los pequeños. Bueno, sobre todo al principio. Nosotros, además, empezamos a salir desde el momento que yo me recuperé. Los niños apenas si tenían un mes empezamos a salir y la verdad es que la gente nos decía que dónde íbamos, que eran muy pequeños, que... Pero bueno, es cuestión de buscar rutas que se adapten a la edad de los niños. Por supuesto, no puedes coger a un bebé de un mes y plantearte una ruta de 20 kilómetros con un niño en una mochila. Entonces, hay que planear paradas para que coman, para que se diviertan. Cuando ya son más grandes, pues cualquier cosa... La verdad es que con cualquier cosa se divierte en una piedra, un río, cualquier cosa, todo les gusta. Y si vas a una ciudad a verla, es que un parque con un helado es el paraíso. O sea, que es que tampoco... Yo creo que muchas veces somos nosotros los que nos ponemos los límites y no los niños que se adaptan a todas las situaciones que se le impongan. Eso os iba a preguntar. ¿Cómo notáis que lo viven ellos? ¿Cómo notáis que lo viven Pablo y Daniel? Pues mira, a ver, a los niños no les gusta caminar. O sea, tú a un niño le dices vamos a caminar y él no quiere caminar. A los niños les gusta explorar, les gusta jugar, les gusta ser aventureros, les gusta no tener normas de no te manches, les gusta subirse a las rocas, preparar los árboles. Entonces, siempre hay que buscar o preparar la excursión y buscar aquellos aspectos que le puedan gustar. Tú no puedes decir, oye, ahora vamos a caminar, venga, camina. Hay veces que hay que contarles una aventura de lo que vamos a ver, vamos a ver la cascada más alta que existe aquí y ahí hay un tesoro escondido en la base. A ver, no se trata de engañarles, sino de hacerles ver el valor que existe en las pequeñas cosas que descubren en la naturaleza. Entonces, bueno, te toca muchas veces ir contando con los más pequeños cuentos, jugando, cantando canciones. Hay que ir sin un reloj, hay que ir con el tiempo que lo marquen ellos, hay que pararse cada poco. Si se pone un caracol hay que parar saber qué hace el caracol. Si hay una fuente, pues hay que tener en cuenta que van a acabar mojados. O sea, cosas que son el día a día. Y adaptar un poco, como nos decís, esas rutas, esas excursiones a la edad de los niños, porque también ellos van cambiando, imagino. Claro. Mira, nosotros decimos que los niños no se cansan, se aburren. Un niño con 5 años puede caminar 10 kilómetros perfectamente en cuanto a distancia. Ahora, también se puede aburrir en 2 kilómetros. Lo que va a marcar el devenir, digamos, del éxito de la excursión o no, es la actitud de los adultos. O sea, si los adultos van disfrutando y los niños ven que ellos disfrutan y que son protagonistas y que pueden hacer todo para disfrutar de lo que se encuentran, pues no pasa nada. Mira, precisamente, antes de ayer, estábamos haciendo el camino de los prodigios en Miranda del Castañar y el más pequeño de nuestros hijos llegamos a una fuente y ponía, moja los peces. Pues para mojar los peces, él se cayó al agua. Él se cayó al agua y salió diciendo, qué suerte he tenido, me he mojado, estoy fresquito. Claro, si nosotros ahí le reñimos, le cae una bronca y tal, pues probablemente se convierta esa experiencia en algo que no quiera repetir. Pero bueno, lo que hicimos fue reírnos con él, cambiarle, porque hay que llevarlo para cambiarse, porque los niños siempre acaban así y feliz de la vida. Fue un poco de esta manera como comenzasteis el blog. No sé si desde que empezasteis a escribir el blog, habéis notado que bueno, que poco a poco es quizá un poquito más sencillo, entre comillas, sencillo, poder hacer estas excursiones con niños o por el contrario, seguís notando esas dificultades en este tipo de turismo. El blog empezó un poco por lo que hemos dicho, porque la gente nos decía dónde vais y qué habéis hecho. Entonces, la verdad es que lo hicimos un poco para que lo vieran los amigos y la familia, pero luego se ha ido avanzando y bueno, ahora tenemos muchos más seguidores, incluso hemos escrito el libro y bueno, sí que ha cambiado desde que empezamos hasta ahora, sí que hay cierta evolución. Vamos a sitios donde sí que hay espacios o rutas adaptadas para niños que están balizadas y permiten hacer un recorrido más corto. Sí que se empieza a ver que las instituciones o las oficinas de turismo sí que van apostando por el senderismo familiar y sí que hay otro tipo de rutas que buscan alternativas y hacen que sea el recorrido más corto y más sencillo. Y en el libro, chicos, ¿cómo lo habéis estructurado? ¿Cómo habéis organizado sus capítulos? Pues mira, el libro que tenemos aquí, pues hemos hecho casi por provincias, porque nos parecía que tenía derecho toda la gente de Castilla y León de tener alguna ruta cerca de donde vive. Entonces, sí que es cierto que hay provincias como Salamanca que se podrían sacar 20 excursiones tranquilamente y hemos tenido que limitar a 5 en cada provincia como máximo. Hay algunas provincias que tienen menos, pero las que más tienen, tienen 5, para que al final haya esas 40, 41 excursiones que tenemos en el libro, primando esto, el decir, oye, que puede haber todo el mundo que cerca de donde vive hay excursiones que puede hacer con sus hijos para iniciarles en lo que creemos que es un espacio educativo. O sea, nosotros no creemos que esto es turístico. O sea, cuando se sacan los niños al campo estás apostando por educarles en valores de respeto a la naturaleza y hacerles ver que son pieza de algo más importante, que es lo que nos rodea. Entonces, nuestra apuesta es esta. Salir al campo es una parte más de la educación de los niños y todo el mundo tiene derecho a hacerlo. Por eso escogimos todas las provincias. Algunas provincias nos dio dificultad encontrar las rutas comparando con las que dejábamos fuera. O sea, para tratarles una idea, hemos dejado fuera el Pozo de los Humos en Salamanca, que es quizá una ruta emblemática en nuestra provincia. Pero claro, pones a escoger y bueno, esta es mejor por esta, esta es mejor por otro, primando que sean circulares, primando que no estén muy visitadas algunas de ellas. Y claro, a cambio de dejar en nuestra provincia algunas fuera, hemos metido otras menos conocidas en provincias que tienen menos tradición a la hora de hacer rutas. ¿Cambian entonces los criterios a la hora de seleccionar estas rutas con niños a si lo hacemos sin niños? Sí, sí, claro. Mira, nosotros intentamos que sea variada la ruta, que tenga cada poco algo que ver para que el niño no tenga que esperar dos horas para ver algo. Tú imagínate que te vas a un sitio que hay una cosa muy bonita, pero tienes que caminar pues durante dos horas por una pista que no se ve nada. Pues el niño se te va a aburrir. Entonces hay que buscar rutas que tengan estímulos variados. Siempre que podemos lo hacemos circular para que no se repite el camino a la ida y a la vuelta, porque aunque se ven cosas distintas, si vuelves por donde viniste, el niño a la vuelta es muy probable que se aburra, porque ya sabe lo que se va a encontrar. Y luego también hemos intentado que tenga alternativas, que permita no acabar la excursión y sin embargo que al niño le quede la sensación de que ha hecho algo. O sea, con un niño nunca puedes decir vamos a la laguna grande, sino que le dices vamos a explorar la sierra y verás que sitio más bonito. En vez de llegar a la laguna grande te quedas en el prado de las pozas, que está a mitad de camino, dices mira ya hemos llegado, qué súper chulo el arroyo este. Entonces él no sabe que iba a ser la laguna grande, está encantado porque ha llegado a su objetivo y cuando vuelve pues de más mayor ya le dices hoy en vez del arroyo vamos a ir más allá, verás que bonito. Y notáis, por lo tanto, como decíamos antes que esto es un aprendizaje importante para ellos, ¿notáis que luego ellos ven la naturaleza y observan con otros ojos? Nosotros pensamos que salir al campo, a la montaña, es parte de la educación, les ayuda no sólo a nivel de agilidad y en el movimiento, sino también para ser más respetuosos con la naturaleza y con el cuidado. Ellos saben perfectamente que no pueden ir por el campo ni tirando desperdicios, ni arrancando hojas o flores y todo eso, pues poco a poco va inculcando pues también una educación hacia la naturaleza que también se transmite luego en otros valores para el día a día. Nosotros creemos que es fundamental vamos a ir al campo y educar a los niños en contacto con la naturaleza. Sí, y luego también aprenden a mirar, no sé cómo contarte esto, o sea, los sentidos se educan, o sea, cuando tú ves que a tu hijo te dice qué maravilla, me encanta, dices, claro, un niño que no ha aprendido a disfrutar de estas cosas no te dice eso, entonces, a ver, nuestros hijos han tocado las flores desde que tenían un mes y han oído cascadas desde que tenían dos meses y se han bañado en aguas heladas desde que tenían tres, que casi nos da remondimiento de conciencia, porque siendo bien pequeñitos nos metíamos en pozas, en ríos, pero claro, sin embargo, eso te hace que se acuerden de cosas que parecen mentiras. Dices, pero ¿cómo te acuerdas cuando estuviste allí y tenías dos años? Y dices, bueno, sí, sí, es que me acuerdo de una cascada muy grande que echaba mucho humo y me mojaba de lejos. Bueno, pues claro, eso se educa con... A ver, yo imagino que si en vez de hacer esto hicieron los patinajes serían muy buenos patinadores, pero como hacemos esto otro, lo que les gusta mucho es el campo. Pero mira, por ejemplo, te contamos con el confinamiento, que hemos estado en casa como todos, pensábamos que iban a llevarlo muy mal. Y sin embargo, se hicieron muy rápidamente a la idea de que tenían que quedarse en casa para cuidar a otra gente, que fue una cosa que nos llamó mucho la atención. Digo, estos que nunca han estado dos días seguidos en casa, no va a haber quien les aguante. Y sin embargo, lo llevaron mejor ellos que nosotros. Quizá lo que hablábamos antes de esa actitud más positiva que tienen también, que demuestran, bueno, pues aprendiendo todo el entorno, pero que vemos también que les sirve para estos momentos inesperados, de incertidumbre, de dificultad y en los que ahora han respondido como auténticos genios. Sí, sí, sí. Claro, a ver, yo creo que, a ver, no vamos a decir que el senderismo o salir al campo es básico, pero yo creo que a los niños hay que brindarle experiencias más allá del consumismo. Nosotros somos muy contrarios a que el ocio con niños sea siempre ocio de pago. O sea, parece que con los niños solamente puedes ir a parques temáticos y gastar dinero para que ellos se diviertan. A ver, a lo mejor hay familias que no pueden salir a grandes excursiones, pero siempre tienen algún espacio natural cerca, bien sea un paseo por la ribera del Duero o un paseo a la orilla del río o ir al parque y ver los árboles con otra visión. Pero hay que evitar que el ocio de los niños sea consumismo, porque si no, cuando sean mayores y te pidan consumir, ¿qué te vas a decir? Si te he educado desde pequeño para eso. Así es, pues yo estoy tomando nota de todo lo que estáis contando, que nos viene muy bien. Yo creo que a muchos papás y mamás que estamos viendo esta entrevista. Chicos, me queda preguntaros a todos aquellos que estén interesados, porque es importante, ¿cómo podemos acceder al libro? ¿Cómo podemos conseguirlo? Por supuesto, es de la editorial Desnivel, por lo tanto en su librería se puede adquirir también a través de Amazon. ¿Y hay alguna otra librería? Sí, alguna librería de la ciudad lo pueden encontrar. No vamos a decir nombres porque imagino que no puedas tú en tu espacio promocionar alguna librería, pero lo hay en librerías de la ciudad. Bueno, pues nos lo apuntamos para pedirlo, para comprarlo. Sin duda, chicos, muchísimas gracias por esta gran labor de aprendizaje, que yo creo que todos podemos aprender mucho de esta gran filosofía. Y animamos también a la gente a quien entre en vuestra página web. Gracias, chicos. Gracias, chicos. Gracias, chicos. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.